¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otra miniguía sobre Rebusage Extraction En este vídeo, amigos y amigas, os voy a enseñar a cómo acabar con el mucílago de la mejor manera posible El mucílago es esto que estáis viendo aquí, esto negro que te ralentiza Que aparte puede ser corrosivo por el tema de las mutaciones parasitarias En este caso, ¿no? En este caso es mucílago normal y corriente que simplemente lo que hace es ralentizarnos Y también cuando estamos encima de él, se nos acerca una arquea y nos pega, nos quita más vida Así que lo que tenemos que hacer, espérate que hay aquí un arquea que está tocándome los huevos La verdad, dame un segundo, es un este, ya está Lo que tenemos que hacer en este caso con el tema del mucílago El mucílago se puede romper de dos maneras, ¿vale? En este caso, con disparos, como bien habéis visto, ¿vale? Con un disparo, bueno, te quitas gran parte de lo que es el mucílago Pero, como veis, hay mucha más, bueno, muchísimas más zonas Lo mejor para romper el mucílago, para acabar con él, es en este caso el láser rea Que el láser rea, que desbloqueas al nivel 25 del progreso rea, ¿vale? Es la última utilidad que desbloqueas en Remus H-Distraction Que lo que hace es no disparar absolutamente nada Pero liquidar todo y acabar con todo el mucílago que haya alrededor Completamente, fácilmente, solamente miráis al suelo Podéis mirar a cualquier este, tiene una gran distancia Y como veis, pues literalmente no tienes que gastar balas No tienes que hacer ruido Y simplemente apuntando al mucílago Acabas con él, como digo, con el láser rea Que desbloqueas al nivel 25 del progreso rea De verdad, yo creo que es la mejor forma para acabar con todo esto Aparte, este láser quita vida No está hecho para romper nidos No está hecho para matar arqueas Pero lo que, por lo que sí está hecho este láser Es para acabar con el mucílago dentro del juego Así que chavales, espero que os haya gustado esta mini guía De cómo acabar con el mucílago dentro de Remus H-Distraction Un placer, como siempre, dejarme abajo en los comentarios Cuál es, bueno, lo siguiente que queréis saber sobre este juego Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao, a veces Chao, 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 chao justificador